Pensar si todos los contenedores que estás colmatando necesitan ser llenados o puedes operar tú tirando algunos no sólo porque la construcción sea nueva sino porque en realidad cuando empieces a meter los otros programas que necesitas se vayan empujando los muros. Vivienda y uso terciario y por la condición física de terminar un espacio en el interior de una ciudad para crear mi proyecto en el interior que había dentro de ese perímetro y por una parte mi monasterio era un monasterio para siete personas.